¡Americana! ¡Amerita pluma que por la creación me inspiras! ¡Dale a mi tierra la canción que me guía el corazón! Si no podés cambiar, vas a pasar, toma, mi amor afloja Y si querés bailar, tendrás que improvisar, mi amor afloja ¡Tómame! ¡Americana! Tu y yo debe empezar Ruge en mi almohada Tu sueño de la verdad Tonta fuiste quizá Aunque nunca has sido fea Venga a sintonizar, te quiero extasis total Te tienes que animar, es tiempo de cambiar, mi amor afloja Y si querés bailar, tendrás que practicar, mi amor afloja Toma ¡Americana! 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 Y si querés bailar Tendrás que improvisar Mi amor, la flora Tómame Americana 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 Americana